¡Ey! 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 Es la Orquesta Panorama, el mejor del gremio en Europa. Si este verano se encuentran con la Orquesta Panorama, no van a parar de bailar. Los Panorama son muy útiles, por cierto, en las mejores fiestas del noroeste de España. España ha despertado hoy tras la primera noche de toque de queda, decreto de estado de alarma que entró en vigor ayer en todo el país. A ver, ¿cuál es el futuro de este decreto de estado de alarma? La Orquesta Panorama no es de las más relevantes, sino la más de toda España. Ya 15 días de comenzar su gira y con 150 actuaciones tuvieron que echar el cierre. Hoy ya están repartidas por todos los países de la Unión Europea las primeras vacunas. Este año, después de un año santo, hay otro año santo. ¿Están trabajando? ¿Están? ¿Van a empezar hoy? A punto. Estamos ensayando, estamos entrenando. Los espectadores otorgan la máxima puntuación. ¡Atax Kureyans! 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 No hay fronteras, canta a ti, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. No hay fronteras, canta a rey, en tus y todas nuestras naves, festejaremos la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó el tiempo, oye, Vimos sin veron y el piso baja y va saliendo. Esto está como todo, como paz, como paz, como pandemia. Va a bailar caliente, desparte de frentes. Los bajos, el sol, el fronchado y el calor. Hoy no está mejor. Hoy no está en la suena, en un desantelado sin que me paso bien. Hoy no está superbuena, que hay muchas que no me irá a mi cena, ¿qué? Esto está como todo, como paz, como paz, como paz. Va a bailar caliente, desparte de frentes. Los bajos, el sol, el fronchado y el calor. Hoy no está mejor. Escúchalo. ¡Sube! ¡Sube! Ahí está el mundo, ahí está el mundo, se la llevo. El tiburón, el tiburón, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevo. El tiburón, el tiburón, pa' que tú lo paredes, pa' que tú lo muevas, en medio de la pinta se forma la gozadera. Pa' que tú lo paredes, pa' que tú lo muevas, en medio de la pinta se forma la gozadera. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevo. ¡Aquí está el tiburón, ahí está el tiburón! ¡El tiburón será el tiburón, el tiburón! ¡Vámonos a agachar un cojín! ¡Hay que nos posar a hacer todo! ¡Agacharse así el cojín! ¡Vamos con la canción dos tetas! ¡Agachámonos! ¡Vamos a pegar el suyón de las chuches! ¡Vale! ¡Aváis, aváis, aváis! ¡Agachásele con su cojín! ¡Preparados! ¡Vamos con su cojín! ¡Es irgendwelos, lo dándole con su cojín! ¡Arぞ bleh, avós! ¡Cuidado son las gracias! ¡Aplaudo! ¡Puñemos a ver!